Hola, bienvenidos al canal de Lessangeneor. Vamos a ver un segundo programa de Arduino y el circuito que vamos a montar en hardware será el siguiente. Aunque aquí vamos a modificar un poco, vamos a conectar 6 LEDs nada más, con esta conexión, desde el pin 8 hasta el pin 13. Estos 6 terminales serán colocados por medio de LEDs con sus resistencias respectivas. En el circuito vamos a dar algunos efectos con los LEDs, lo que va a ser un corrimiento direccional de encendido y apagado de los LEDs en cualquier secuencia. Vamos a hacer dos programas que hagan exactamente lo mismo. Iniciaremos con sentencias básicas y en el segundo programa veremos sentencias más elaboradas pero que facilitan mucho el código. Y ahora vamos a pasar al código que compete a este programa. Lo primero es abrir el Arduino y bueno, vamos a cambiar el nombre. Vamos a darle aquí a guardar como, guardar como proyecto y le vamos a dar aquí programa 2 de Arduino, en el cual pues básicamente se llamará efectos de LEDs. Efectos con LEDs. Ahí está. Lo vamos a guardar ahí exactamente en la carpeta Arduino. Vamos a salvar. Automáticamente cambia el nombre y entonces tengo aquí mis variables importantes. Voy a borrar esta parte y también esto para poder escribir nuestro código. De inicio, este programa lo vamos a hacer utilizando las instrucciones muy básicas, tal como en el primer ejemplo y el mismo programa lo vamos a modificar pero ahora empleando la instrucción for y la declaración de variables enteras. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Utilizando únicamente las sentencias que ya conocemos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conectar 5 LEDs, van a ser 6 LEDs desde la patita 8 del Arduino hasta la patita 13. Entonces necesito declarar como pinmode, en este caso la patita que será a partir de la 8, y declararla como salidas. Ahí está. Recordamos que es punto y coma. Y lo que vamos a hacer es copiar todo este pedazo y lo vamos a pegar exactamente pues 6 veces ya que voy a tener que declarar 6 salidas, 6 pines de salida. Ahora, aquí nada más lo único que hay que hacer es cambiar el pin. Quiero el pin 9 después querremos el pin 10 como salida y así hasta llegar a nuestro pin 13. 12 y 3. Listo. Recordamos que en void setup es todo aquello que se va a ejecutar una sola vez en el programa, entonces únicamente necesito configurarlo una sola vez. Con esto le digo que van a ser salidas digitales. Ahora, vamos ya a nuestro void loop. Automáticamente, cuando pongo yo pinmode output, ya la reconoce como una salida del tipo digital. Ahora vamos al programa que quiero que se ejecute constantemente. Como voy a hacer un efecto de corrimiento de los LEDs, voy a prender primero el LED 8. Se va a recorrer ese LED prendido hacia el LED 9, hacia el LED 10, hacia el LED en la patita 11, 12 y la 13. Entonces, lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Sabiendo únicamente nuestras instrucciones, aplicando digital write y aquí, justo ahí, metería yo el pin que en este caso es el pin 8, coma y en qué estado lo quiero. Lo quiero en un estado alto y ahí está, punto y coma. Después, voy a decirle cuánto tiempo lo quiero encendido. Lo voy a dar únicamente medio segundo. Entonces pondremos 500 milisegundos. Y luego de eso, quiero que el LED se apague. Entonces sería digital de nuevo write tal como pusimos en el programa 1 y ponemos low, el estado bajo de apagado. Quiero que se mantenga apagado exactamente también 500 milisegundos. De esta forma. Ahora, si esta instrucción me sirve únicamente para un LED para prenderlo y apagarlo durante aproximadamente medio segundo en cada activación, pues voy a poder hacer el copio, la manera de copiar esto de acá va a ser copiado cuántas salidas yo tenga. En este caso tengo pues 6 salidas. Entonces tendré que copiar todo el código 6 veces. Ahí voy 4, 5 y 6. Ahí está. Y lo único que hay que hacer es cambiar el pin. En este caso aquí será el pin 9 y de nuevo el pin 9 encendido, apagado. El pin 10 encendido. El pin 10 apagado. Y sucesivamente así 11 prendido, 11 apagado. El 12 prendido. El 12 apagado. Y hasta llegar a nuestro último pin que es el pin 13. Listo. Ya tenemos ahí todo el código. Si nos damos cuenta es repetitivo y muy sencillo con las instrucciones que hemos visto en el programa 1. Ahora le vamos a dar compilar para ver que no tenga ninguna serie de errores. Si se tiene la serie de errores hay que ver y verificar por qué en esa línea está dando el error. Bueno, acá me dice que compilado significa que no hay errores. Entonces, si este programa yo lo cargo directamente la tarjeta aquí con subir automáticamente cargaré el efecto de los LEDs primero recorriendo desde el pin 8 hasta el pin 13 encendido medio segundo cada LED en un movimiento de como podemos ver es un corrimiento direccional. Ahora, esto si nos damos cuenta es código repetitivo sencillo pero son muchas líneas puedo hacer esto de manera muy fácil de manera mucho más sencilla ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya que entendemos la naturaleza de esto vamos ahora a modificar un poco el código de hecho voy a cambiarlo todo para ver una forma mucho más sencilla aquí vamos a empezar a declarar las variables como en cada programa ya sea en lenguaje C o en algún lenguaje de medio nivel declaramos una variable entera a esa variable entera le voy a poner el término pin ya que se va a referir a los pines de nuestra tarjeta Arduino y le voy a dar un valor inicial de C terminamos con una punto y coma si la variable entera está declarada al inicio esta variable pin va a existir en todo el programa tanto en void setup como en void loop si únicamente la declaro como variable esto se le llama variables globales si la declaro únicamente dentro de void setup o dentro de void loop únicamente se le llama variable local y únicamente va a existir ya sea tanto dentro de void setup y no poder emplearla afuera y dentro de void loop y no poder emplearla digamos afuera del ciclo void loop ahora ya que tenemos esto vamos a darnos a inicio a nuestra instrucción importante que dijimos que era un ciclo for el ciclo for es uno de los instrucciones más importantes y más utilizadas dentro de la programación en cualquier lenguaje de programación de medio nivel se utiliza ¿en qué consiste el ciclo for? bueno el ciclo for va a tener tres parámetros internamente dentro de los paréntesis primero ¿cómo quiero que se inicie mi variable? o desde donde quiero que se inicie en este caso mi pin como voy a configurar los pines desde el 8 hasta el 13 yo voy a poner que inicie en el 8 punto y coma la siguiente la segunda se va a referir hasta donde quiero que llegue cual quiero que sea su límite en este caso quiero que configure del 8 hasta el 13 entonces será pin menor menor igual a 13 punto y coma y la tercera sentencia importante del for es cómo quiero que haga ese incremento cómo quiero que alcance desde el 8 hasta el 13 lo voy a querer únicamente de uno en uno ¿cómo se escribe de uno en uno? bueno pues más y más si quiero que vaya del 8 luego el 9 luego el 10 o sea de uno en uno brincando entonces voy a poner más más si quiero que vaya decrementando tengo que poner menos menos cerramos ahí el ciclo for listo y finalmente bueno pues ponemos nuestras llaves de ejecución una llave de entrada ponerlo aquí y una llave de salida recuerden que eso tiene que estar bien estructurado si no nos va a marcar errores o no simplemente no va a ser lo que nosotros estamos programando ahora ya que tenemos ahí el pin 8 repetimos lo del for se inicializa la variable pin en donde inicia en el 8 hasta donde quiero que llegue hasta el 13 pongo menor igual a 13 y quiero que la variable pin se vaya incrementando de uno en uno ahora ¿qué es lo que va a hacer? bueno al momento de entrar al ciclo for que es un ciclo que únicamente va a durar entre 8 y 13 y únicamente lo va a hacer una sola vez lo que haremos será que la variable pin como tal vamos a ponerle así le vamos a pues vamos a ponerle que va a configurar ese pin mode recordamos que aquí abrimos un paréntesis y ahí dentro metemos el pin sin embargo como la variable pin es la que va a ir cambiando el valor de cada patita de salida entonces pondré ahí la variable pin coma y le diré que todas las ponga como salidas punto y coma ahora ¿qué hace esto? bueno lo que va a hacer es que va a iniciar en el 8 entonces el 8 lo va a mandar hacia la variable pin pin vale 8 entra al ciclo for ejecuta pin mode y lo que hace es configurar el pin que en este caso es el 8 como salida sale y vuelve de nuevo es un ciclo y otra vez inicia el pin 8 se incrementa 1 ahora será el 9 entonces ahora pin mode la variable pin vale 9 entonces ahora se trata del pin 9 y lo va a configurar como salida sale y regresa de nuevo a ejecutar el for ya que no ha terminado está en el 9 pasa al 10 incrementa en 1 todavía se pregunta si ya llegó a 13 no ha llegado entonces sigue ejecutando pin mode ahora pin se trata del pin número 10 y lo declara como salida y así sucesivamente hasta que llegue al pin 13 con esto tenemos una declaración gracias al ciclo for que me permite limitar el código y no hacerlo tan repetitivo como en el programa anterior de esta manera configuro los pines del 8 al 13 como salidas ahora este mismo ciclo lo voy a copiar aquí este mismo ciclo ya lo voy a copiar ahora vamos a la variable loop ahora vamos a meter el ciclo for de nuevo pero ahora pues vamos a meterlo exactamente de la misma forma primero va a iniciar en el 8 yo quiero que llegue de cierta manera hasta un valor menor o igual o mejor dicho igual hasta el 13 y que también vaya incrementando de 1 en 1 ahora con esto no se nos olvide nuestra declaración de llaves vamos a ponerlo voy a copiar mis llaves ahí está lo que voy a cambiar es la sentencia de ejecución ahí está tengo las llaves y dentro de las llaves ejecuto lo que quiera que cicle yo en el for ahora entonces lo que voy a hacer es encender entonces necesito la instrucción digital write ¿a quién voy a encender? bueno pues como la variable pin es la que se va a ir moviendo la que va a ir cambiando de valores justo esa variable es la que me va a servir pin coma y le voy a poner un valor alto valor encendido ¿cuánto tiempo quedamos? bueno pues son 500 milisegundos o medio segundo después voy a apagar esa variable digital write de nuevo le voy a poner la misma variable que es pin y le voy a poner bajo ahí está y de nuevo ¿cuánto tiempo quiero que se ejecute en bajo? medio segundo listo ahora únicamente con esto voy a hacer ya el recorrimiento de todos los LEDs hacia el pin 3 encendidos y apagados o el recorrimiento direccional de los LEDs en encendidos ¿cómo? lo mismo empieza normalmente el for aquí empieza en el valor del pin 8 entonces lo que hace es escribir en el pin 8 alto lo deja encendido medio segundo después escribe el valor bajo lo deja encendido lo deja apagado perdón medio segundo y se regresa ahora pin se incrementa en 1 gracias a esta sentencia entonces pin 8 ya vale 9 no ha llegado a 13 sigue ejecutando el for y el pin 9 pasa a escribir un alto gracias a digital write el pin 9 se enciende medio segundo el pin sigue valiendo 9 se apaga medio segundo y regresa de nuevo a la instrucción for a ejecutarse está en el 9 se incrementa a 1 llega a 10 no ha llegado a 13 por lo tanto no para y de esta manera escribe en el pin 10 un alto medio segundo escribe en el pin 10 un bajo medio segundo y así sucesivamente tenemos escribiendo el programa para recorrer los pines y mandarles altos y bajos exactamente puedo hacer de manera más sofisticada el programa si hacemos lo siguiente por ejemplo que también declaremos una variable interna que se llame tiempo y a tiempo le vamos a dar el valor de 500 milisegundos listo entonces la variable tiempo va a existir y vale 500 milisegundos a donde sea que se ejecute donde sea llamada entonces esto me va a bastar únicamente con poner aquí en el paréntesis la variable tiempo en lugar de los 500 milisegundos listo y cada vez que sea declarada esta variable se va a ir a llamar y se va a valorizar en 500 es decir medio segundo y de esta manera tengo un poquito más esquematizado y más procesado el programa declarando dos variables de inicio entonces de esta manera el mismo programa que se ejecutaba al asiento toda esa lista de instrucciones lo podemos hacer utilizando los ciclos for vamos a verificar el programa y a cargarlo a la tarjeta arduino entonces el programa se verifica y me dice que aparece compilado vamos entonces ahora a visualizarlo en nuestra tarjeta arduino y listo el circuito ya cargado en nuestra tarjeta arduino 1 tenemos ya ahí el leos led en corrimiento prácticamente tengo 6 led conectados desde la pata 8 a la pata 13 los pines configurados todos con su resistencia salvo el led rojo que veo ahí porque pues no encendía mucho entonces le quita la resistencia sin embargo siempre es recomendable ponerle una resistencia para limitar la corriente de led si se va a dejar el circuito digamos funcionando una buena cantidad de tiempo como en este caso nada más es prueba pues bien vale quitarle la resistencia para no afectar no acortar la vida del dispositivo y de esta manera tenemos ya el circuito ya funcionando con medio de la instrucción for cargada hacia nuestra tarjeta arduino si les agradó el video suscríbanse al canal de lesanginior compartan el video por las redes sociales y regalenos un like un like un like